Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Como habrás visto, desde la Municipalidad estamos terminando 7.000 metros lineales de nuevo cordón cuneta y 1.200 cuadras de nuevo enripiado. Son obras muy importantes porque favorecen la circulación de vecinos y vehículos, reducen las inundaciones y previenen el dengue. Sí, más obras es más trabajo y más seguridad. Es la hora de los barrios. Si todos colaboramos, nuestra ciudad estará mucho mejor. Gracias. Betina Romero, Municipalidad de la Ciudad de Salta. El Chávez me parece una cosa magnífica, un trabajo muy bien realizado por parte de los que están encargados del municipio. Y bueno, contento igual que todos los vecinos porque la verdad que cambia y con respecto a lo que era antes de esto, es una cosa magnífica el trabajo que hicieron. Apreciamos el trabajo que hicieron, lo vamos a cuidar y vamos a tratar de que no vengan vándalos de otro lado a destruir las cosas. Muchas gracias al intendente y al municipio. Con 30 años, es una hermosa, le daremos gracias al intendente y a todos los que han puesto. Muy lindo. Por siempre estamos pagando alombrado y nunca tenemos limpieza, todo. Desde hace muchos años, nuestra provincia pedía la pavimentación de la mítica Ruta 40. El gobernador Saenz ya consiguió los primeros 50 kilómetros, que no solo son importantes para nuestros valles calchaquíes, es desarrollo, es turismo, es un vaso gigante para cada salteño. Un logro histórico de un gobierno presente. Gobierno de la provincia de Salta. Como habrás visto, desde la municipalidad estamos limpiando 48 canales y desagües de nuestra ciudad. Son más de 50 kilómetros lineales. La limpieza de canales es muy importante porque reduce las inundaciones, mejora la seguridad y previene el dengue. Por favor, te pido que no errojes basura en la vía pública. Así vamos a lograr una ciudad más limpia, segura y sin dengue. Sumate. Es la hora de los barrios. Si todos colaboramos, nuestra ciudad estará mucho mejor. Gracias. Betina Romero. Municipalidad de la Ciudad de Salta. La Ciudad de Salta. Es momento de volver a nuestras raíces, de recuperar nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y entender que la sociedad lo que nos pide hoy son respuestas a sus problemas concretos y no disputas intestinas o partidarias de nosotros que fuimos elegidos para ello, para solucionar y no para generar más grietas o divisiones. La Ciudad de Salta. La Ciudad de Salta. La Ciudad de Salta. Cuestionamos obras para que todos los salteños tengan las mismas oportunidades. Es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. ¡Gracias! 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 nacionales decidieron que finalmente las mujeres sigan muriendo de manera clandestina. Así, crudamente hay que decirlo, los senadores nacionales de muchas provincias decidieron que los hospitales no se hagan cargo de la mitad de las ciudadanas de nuestro país. Y esa mitad de las ciudadanas y ese más del 50% de habitantes son mujeres, de poder salvarle las vidas a través de la salud pública, que es un derecho para todos y todas. Así que ese va a ser el tema central. Siguen los femicidios en Salta además, es una temática que ningún gobierno hasta el momento en Salta, ningún gobierno, ni el que pasó ni el que está ahora, más allá de que tratan de aplicar políticas públicas de género, las mujeres se siguen muriendo. en Salta. Eso es claro, pero no solo estamos hablando de vida, sino también la construcción de la política para Salta, la construcción de una política sin las mujeres. Esa es, parece, la mirada que tienen hoy nuestros dirigentes. ¿Y por qué digo que esa es? Porque es evidente las reuniones que vienen teniendo los partidos políticos, con fotos que publican a través de las redes sociales y donde esas mesas chicas de negociación, solamente hay una o dos mujeres y el resto son 15, 20 varones, ¿no? Entonces rediscutamos esto de una buena vez por todas, porque si no es el cliché, el discurso bonito de aquel que quiere ser diputado, de aquel que quiere ser concejal, de aquel que quiere ser senador, de aquel que quiere ser gobernador, de que las mujeres deben ser protagonistas, pero parece que son protagonistas de las puertas para dentro de los partidos y sin opinión y sin aparición dentro de las listas, ocupando los primeros cargos. Y quiero hablar también de cómo se logra, por otro lado, la transparencia en los municipios, ¿no? Venimos con muchos casos de intendentes investigados, denunciados, protegidos. Entonces quiero saber también cuál es la mirada, porque ahí la tenemos a la concejal Frida Fonseca, la tenemos a la exdiputada también Matilde Valdúce. Quiere saber también cuál es la opinión de ellas con respecto a esta situación y no dejar de lado tampoco el déficit habitacional que sigue existiendo en Salta, que para eso vamos a hablar con el representante de techo en nuestra provincia. Quiero arrancar con Malvina Gareca, porque, bueno, a ella le ha tocado vivir en estas últimas horas también algo lamentable y repudiable, por supuesto, y que tiene que ver con el escrache en su casa tras la marcha de los denominados Salvemos las dos vidas, que más bien son los antiderechos, niños, con un escrache, una pintada en la casa de sus padres, por el simple hecho de pensar que la despenalización del aborto tiene que ser un derecho para todas las mujeres. Por esta simple y sencilla razón fue escrachada Malvina Gareca. Malvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanilla? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contale un poco a la audiencia, que se renueva por suerte, ¿qué es lo que te sucedió en estos días? Bueno, el sábado a la madrugada, calculo yo, se hizo una pintada en lo que es la fachada de mi casa, en la que, como bien decís vos, comparto con mi papá, mi mamá, mis hijos. Y, bueno, con esta frase decía las dos vidas, una pintada que no es azarosa, entendemos mi familia y yo, porque, bueno, no hay otras en la zona. En un contexto en el cual por la tarde se daba esta marcha que se ha dado en todo el país, de quienes están en contra de ampliar los derechos y en contra de la legalización del aborto. Bueno, una situación que ha sido realmente muy fea, muy impactante, porque la verdad es que esto de que vayan a tu casa, como decís vos, por el solo hecho de que no coincidamos o no estemos de acuerdo en la misma postura, la verdad que me parece grave. Me parece grave, hubo, por suerte, una solidaridad y un apoyo de un amplísimo sector de la sociedad en Salta y en el país, en repudio a este tipo de acciones, porque entiendo que el debate se tiene que dar en un marco de respeto, que este debate se va a dar en el Congreso, por suerte, a partir de mañana. Y será allí donde vamos a tener que ver cuáles son las diferentes posturas. Y más allá de cómo nosotros nos manifestamos en lo cotidiano, me parece que no se puede permitir este tipo de situaciones, ni lo que ha pasado también en una de las marchas donde aparecía un falcón verde. Digo, son situaciones que poco bien le hacen a nuestra sociedad como sociedad democrática y en la cual nos tenemos que mover cada uno opinando lo que quiere, me parece. Bien, está también la ex senadora del Partido Obrero, Gabriela Serrano. Le quiero preguntar a Gabriela. Esto es la antesala de cómo, tal vez usted se imagina, se va a vivir la discusión con los 50 expositores que van a empezar a pasar mañana a lo largo del Congreso y de todos estos días hasta llegar a la discusión en el recinto. Eso, por un lado, y hoy, ¿las feministas tienen miedo ante esta situación que le pasó a Malvinas en Salta, Gabriela? No, lo que ha demostrado, digamos, este rápido pronunciamiento de muchas organizaciones y de referentes en solidaridad con Malvinas, repudiando una acción como esta, demuestra que por el contrario acá lo que importa mucho es la organización y que nuevamente pongamos la marea verde en las calles, esto también forma parte de la consideración política que le está haciendo el gobierno y masa al debate del aborto legal, porque contraponer a los que están a favor de la vida, dicen que son los celestes, y a las verdes, ya partimos de un concepto completamente erróneo. Bueno, un antiderecho no es otro sector de la sociedad, los que niegan derechos están a favor de las muertes por abortos clandestinos, de las niñas madres, del maltrato que recibe la juventud cuando asiste a un hospital porque quiere tener educación sexual o quiere tener anticonceptivo, eso no es otra parte de la sociedad. La sociedad en su conjunto necesita derechos, así también que se desarrolle un fuerte combate hacia la violencia de género. Entonces ahí esa desigualdad política es lo que está provocando estas reacciones. Ahora, el día de hoy en Salta, hace unos minutos le acaban de dar dictamen a un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados en donde le piden a los legisladores nacionales que voten a favor de las dos vidas. Entonces es un posicionamiento político de toda una parte de gente que gobierna nuestro país y también acá en la provincia de Salta. Le quiero preguntar también a la exdiputada Balduzzi qué piensa de esta situación, porque a ver, acá recibo mensajes de texto que mandan a las líneas de comunicación que están por tele mirando en la pantalla y dicen, bueno, a ver, las feministas marchan y también hacen pintadas en las calles, pero esto es distinto, totalmente distinto, porque cuando uno se manifiesta en las calles se expresa como puede y sin embargo esto parece, como yo le decía esta mañana a Malvin en otra entrevista, como una marca, ¿no? A ver, es aquí en esta dirección, acá hay una feminista, aquí hay que actuar así, acá hay que escrachar de esta manera. Ya es distinto el contexto. ¿Qué piensa usted, Matilde, cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Hay que pensar y respetar lo que la sociedad piensa, a favor o en contra, pero miedo no hay, porque las mujeres vienen peleando de esto hace años, Vanessa, y uno que ya está volviendo el camino y ve esta juventud y ve estas mujeres jóvenes y estos hombres que también acompañan, a uno los reconforta. Miedo no hay. Falcon verde hubo en mi época y no le tuvimos miedo, mucho menos ahora que es una marea de mujeres buscando un derecho, buscando algo que nos permita decidir a nosotros sobre nuestros cuerpos y decidir, porque venimos al mundo a ser felices, Vanessa. Estamos viendo, no a la educación sexual integral, yo soy profesora de biología, porque le estás enseñando raro. No a que los jóvenes vayan a los centros de salud, como dice Gabriela, a pedir para cuidarse con los métodos anticonceptivos. No hay, trae la autorización del papá, no, volve. También la falta de educación, la falta de elementos. Y a su vez, no seamos hipócritas. Acá hay mujeres que tienen recursos económicos y que van, pagan sus abortos clandestinos y la ves un domingo comulgando y recibiendo la hostia en la iglesia. Entonces, por favor, llegó un momento y voy a apoyar este proyecto de ley que está de acuerdo con la legalización y despenalización del aborto y que eso garantiza que esa mujer que va en forma clandestina pueda vivir. Porque si no, es un femicidio más el hecho de que vaya por ahí y tenga un aborto clandestino. Las niñas madres. Las niñas madres que han pasado acá en Salta, fueron noticias en su momento y alguien fue a verla, la niña madre que está en Norte Grande. ¿Saben cómo está esa niña madre y cómo está ese bebé? No. No lo saben. Somos pocas las que seguimos viendo qué es lo que le pasa. ¿Cómo quedó esa niña? Nos rasgamos las vestiduras y después nada. A ver, creo que hay que sacarse la careta. Tenemos que trabajar no solo en los protocolos a nivel político que lo estamos haciendo con un frente de diversidad de las mujeres, donde pedimos el respeto dentro de los partidos políticos, pedimos que se nos contemple esa equidad y paridad de la que hablamos, esa igualdad tan anhelada. Entonces, en el Ejecutivo también, en el Poder Judicial es lo mismo. Acá hay un patriarcado en los partidos políticos, en el Poder Judicial y Conservador tremendo y en el Poder Ejecutivo. Con el Observatorio, con todo lo que hicimos, no hay resultado porque no se instrumentan las políticas que a veces determina el Observatorio o el dinero va a cosas que no tienen sentido dentro de las organizaciones que se contratan para justamente trabajar contra la violencia y contra los femicidios. Entonces, creo que esta marea verde que tiene que hacer temblar las estructuras de las bases, del suelo, de lo profundo de la tierra, va a lograr eso. Y no hay que tener miedo, Vanessa. Los miedos no. Ahí le pregunto a la concejal Frida. ¿Cómo le va, Frida? Hola, Vanessa. ¿Usted coincide que la sociedad salteña es hipócrita cuando tiene que hablar de sexo, cuando tiene que hablar de la sexualidad, de la diversidad de género, cuando tiene que hablar del aborto? Yo creo que vivimos obviamente en una sociedad muy conservadora, evidentemente, y que tiene muchos prejuicios todavía. Ahí creo que el micrófono de la concejal está mal. Ahí tuvo un problemita. Bueno, mientras le solucionamos el inconveniente de ella, es importante saber esto. Ahí está, ahí está la concejal. Ahora la escuchamos. Bueno, te decía, Vanessa, que me parece que vivimos obviamente en una sociedad conservadora y con muchos prejuicios en relación a muchos temas, pero también es real que las mujeres han avanzado mucho en cuestión de derechos, fundamentalmente en el reclamo de derechos. Y creo que en este debate puntualmente del aborto, si bien es cierto, yo no estoy a favor del aborto, de la legalización puntualmente del aborto, me parece que el aborto es el fracaso de todas las normas de protección de las mujeres. Creo que se llega a esta situación porque no hay suficientes políticas públicas a nivel nacional que avancen sobre proteger a la mujer en materia de género, en materia de violencia de género, en materia de femicidios, en garantizar fundamentalmente una educación sexual integral que lamentablemente no se ha conseguido en los últimos años instalar en nuestros colegios para que la mujer tenga realmente la posibilidad de decidir con libertad sobre sus cuerpos, sobre sus derechos reproductivos y sexuales y que lo pueda hacer sin ningún tipo de violencia. Pero bueno, me parece a mí que al momento en que estamos en la actualidad, lo más importante es que el debate se haga con absoluta tolerancia, con absoluta tolerancia al criterio que tienen los distintos sectores en relación al tema puntual del aborto. Lo que sí creo que hoy falta todavía es una justicia que actúe rápidamente, que pueda desandar el camino de la violencia de género en relación a las mujeres con medidas que realmente puedan frenar la situación de violencia. Tenemos no solamente estos últimos casos, Vanessa, en el último mes hemos tenido en Salta cinco mujeres muertas. Una joven de 19 años en solidaridad celeste, una chica con problemas de adicciones, que ha sido víctima obviamente de un femicidio. Hemos tenido una situación similar en La Merced, una joven también mujer que deja una nena totalmente desprotegida y que ha sido víctima de su expareja puntualmente con más de siete puñaladas que falleció días después en el Hospital San Bernardo. Dos mujeres muertas cerca de la Plaza Alvarado y así se van sucediendo los casos. Entonces me parece que... Ahora, Frida, no me queda muy claro usted por qué está en contra del aborto, porque las que abortan no son solo las que menos tienen, ¿no? No, totalmente. Abortan las que tuvieron educación y abortan más seguramente las que tienen plata para pagarse un aborto en una clínica o como médico, clandestinamente también, pero con todas las seguridades. Es innegable el problema que existe en materia del aborto. Ahora, a mi criterio, la vida comienza desde el momento de la concepción del bebé y no es una solución destruir una vida, en este caso, en forma legal. Creo que lo que establece el Código Penal actualmente en casos de violación, en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, creo que son medidas legales que están absolutamente consideradas, que son actualmente ejecutables y legales y que realmente son necesarias. Ahora, legalizar en su totalidad el tema del aborto, yo desde mi posición personal no comparto que sea la solución al problema. Por eso digo, me parece que esto se soluciona realmente garantizando métodos de anticoncepción, educación sexual integral desde la infancia, en los colegios, avances con medidas concretas para contrarrestar la violencia de género. Creo que esos son los debates que nuestra sociedad necesita para fortalecer el derecho de las mujeres. Para mí, sinceramente, el debate del aborto hoy por hoy pasa por una confrontación entre dos sectores muy poco tolerantes entre sí y que lamentablemente no va a solucionar ni le va a dar una respuesta concreta al problema que tienen las mujeres, ¿no? En la lucha contra las desigualdades y en la lucha por una vida sin violencia. Eso es lo que me parece a mí. Esa es mi posición. Bien. Malvina, ¿vos crees que esto es así? Porque la discusión se tiene que dar y obviamente que va a haber distintas opiniones, distintos pensamientos, pero la discusión se tiene que dar y democráticamente es donde se puede conseguir que una ley finalmente salga. Sí, yo creo que no se puede dilatar más este debate, ¿no? También entiendo y creo que quienes conocen lo que es el proyecto de ley y demás, se hace especial hincapié en lo que es la educación sexual integral y todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, con las consejerías. Es decir, una cosa no quita la otra y por supuesto que lo primero que pedimos es todo lo que tenga que ver con la información, con la prevención y demás, pero el aborto clandestino es una realidad, ocurre, va a seguir ocurriendo y ante esa problemática es que necesitamos una ley que pueda asistir a esas personas para que quien decida hacerlo lo haga en las condiciones más óptimas posibles y para que, como decís vos, no sea solamente quien tiene determinado capital económico quien pueda garantizar su salud y su vida. En definitiva, lo que estamos planteando es esto, ¿no? Tampoco estamos a favor, digo, nadie quiere el aborto como una práctica cotidiana, no es que estamos nosotras a favor del aborto. Sí estamos a favor de una legalización, de una práctica que hoy por hoy se practica, se va a seguir practicando y si no la regulamos, tenemos la cantidad de complicaciones en salud que tenemos, tenemos la cantidad de muertes que tenemos, digo, no es que estamos en polos opuestos en cuanto a la vida, ¿no? Porque por ahí también hay una cuestión de conceptos ahí en donde se nos coloca quienes estamos a favor de la legalización como si fuésemos que no estamos a favor de la vida y no es así, ¿no? No es para nada eso, estamos a favor de la ampliación de derechos justamente de las mujeres. Senadora Serrano, ex senadora ya, ¿usted cree que va a avanzar más allá de lo que avanzó la última vez en diputados el proyecto o se volverá a quedar en el Senado Nacional? Bueno, no se sabe. Según algunos monitoreos que se hicieron, hay muchos todavía legisladores supuestamente indecisos, ya sabemos que la mayoría de los indecisos en el 2018 terminaron votando en contra. Creo que va a depender también de una prueba de fuerza, ¿no? Porque el debate anterior creo que llegó a tales instancias también empujado por la lucha de las mujeres que ha desenvuelto la marea verde en todo el país. Entonces creo que está en juego en las calles y también creo que también juega a favor en un punto. Es el resultado que tuvo, digamos, la posición de los antiderechos que no quieren ni la educación sexual, no quieren la anticoncepción, no quieren nada. Bueno, todo este tiempo, todo el año pasado hasta ahora, siguió el aborto clandestino, no había ESI, se redujeron las partidas en anticoncepción en salud. ¿Cuál es el resultado que tenemos? O sea, lo de ellos no salva ninguna vida. Y lo que sí hemos tenido es un crecimiento brutal de violaciones a derechos ya existentes como la interrupción legal del embarazo, los ILE, en los casos de causales por salud o por violación. Una vergüenza que tengamos niñas de 10 años pariendo. Quiero referirme también a que hoy el Colegio de Médicos de Salta sacó un comunicado, dice, bueno, a favor de la vida, desde ya que se están declarando objetores en caso de que se apruebe la ley. La objeción de conciencia no es un derecho laboral. Se están negando a hacer su trabajo y se están negando a darle salud a un paciente. Una paciente tiene derechos. No pueden ellos imponerle su propia creencia religiosa. Eso no se lo permiten en ningún trabajo del mundo. Solamente se le permite en los casos en donde está en juego la salud de la mujer. Eso no debe permitirse. Bueno, nosotros en ese sentido rechazamos que este proyecto que presentó Fernández, el artículo 10 plantea, ¿no? La objeción de conciencia creo que le da un estatus que no debería existir, es más, debería prohibirse. Porque el ejercicio de la objeción de conciencia va más allá de si va a ser o no va a ser una práctica de aborto. El objetor no quiere recetar anticonceptivo, el objetor no quiere hacer ligadura de trompa, el que maltrata a los jóvenes cuando van al consultorio, ejerce violencia obstétrica. Los abortos, cualquiera sean ya sea espontáneo o provocado, es un evento obstétrico también, violentan esos derechos de las mujeres. Entonces, creo que acá el resultado de que podamos tener la mejor ley va a depender de la lucha que demos las mujeres. Porque después no se fijan en las realidades que viven en Salta. ¿Cómo puede ser que tengamos 3.000 externaciones en el hospital materno infantil por secuelas de abortos clandestinos? Esa es una barbaridad. Niñas madres de 10 años. Como decía hace rato Balducí, ¿quién se hace cargo de esas niñas que hacen parir después? Ahí está Juana viviendo en la miseria. Ahí sigue viviendo en la miseria. La niña de la jita de 11 años también. Ahí viven porque además son niñas que viven en el extremo de pobreza. Hola. Matilde, ¿usted crees? Vanessa, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Quería saber si me escuchás y me dejás preguntas después a mí también. Bueno, pregunta, pregunta. No, no, seguí, seguí. Quería saber si me escuchaba nomás porque de hace rato quería hablar y pensé que no me escuchaba. Ah, no, no, no. No te estaba escuchando. Recién te escucho. Dale, dale. Vamos. Matilde, le consulto. ¿Este gobierno de Sáenz es más conservador que el de Urtubey? Son los mismos. Son los mismos. Mira, yo te digo, yo en el año 78, como profesora de biología, quise enseñar y empezar la biología por lo que era el aparato reproductivo. Porque para mí el aparato circulatorio, reproductivo y respiratorio son los mismos, forma parte de nuestro cuerpo. Bueno, en ese momento la iglesia me trató de aberrante sexual y Monseñor Lira, que en paz descanse, quería excomulgarme. Es así. Pasaron los tiempos y fuimos luchando, seguimos luchando. Y al día de hoy, después de tantos años, Vanessa, no logramos que se pueda instalar como debe ser en la escuela. Desde Jardín Infante, de la salita que sea, hasta el turno nocturno del Vespa, porque no saben ni siquiera cómo se llaman nuestros órganos, le ponen apodos. Entonces hay una ignorancia total. Entonces, no puede ser que tantos años no podamos introducir la educación sexual integral en las escuelas porque tenemos a la iglesia acá y a los conservadores y patriarcales en el otro lado. Entonces, ¿cómo queremos nosotros enseñarles? ¿Qué género? Si cuando vamos a enseñar género dicen, lo quieren llevar para que sea un homosexual, sea gay. No puede ser que haya tanta ignorancia. No es ignorancia. El tema es hipocresía. No permitir que la gente salga de ese estado tabú, oscuro, donde tenemos que decir las verdades. Un niño, ¿por qué tiene que jugar? ¿No puede jugar un niño de 4 o 5 años con una muñeca? A ver, ¿por qué no puede jugar con una muñeca? O una nena con la pelota. Seguimos todas así. ¿Por qué el azul o el celeste para el varón y el rosa para las niñas? Somos nosotros las madres las que formamos. Esa familia estamos formando esos futuros machos, alfa, estamos formando eso. Entonces, creo que hay que comenzar a cambiar desde la casa acompañando a la escuela. Y la iglesia, el rol de la iglesia es otro, es el evangelizar, el transmitir una doctrina, salir y militarla con la doctrina. No con la parte que no le corresponde. Y yo tengo mis años, me voy a decir, está chiflada la vieja esta. Toda mi vida he venido así, de los 17 años a los 67 que tengo hoy, medio siglo, y quiero verlo. Y espero poder verlo. Porque si no, para mí, mi vida es con un fracaso encima, parece. Totalmente. Frida, en su momento, cuando se dio la discusión, Urtubey no se animó a decirlo en Salta, lo tuvo que decir acá en Buenos Aires, y dijo que estaba a favor de la despenalización del aborto. ¿Usted cree que Sáenz va a salir a hablar, que tendría que salir a hablar, o tenemos que ya etiquetar o tildar al gobierno sáenzista de Celeste? Bueno, la verdad que no puedo hablar por lo que piense o diga el gobernador, de ninguna manera. Lo que sí creo es que el gobierno de Gustavo Sáenz es un gobierno que está comprometido, por lo menos esta mañana. Mirá, estuve justamente hablando con el ministro de Gobierno, con el ingeniero Ricardo Villada, y presentándole justamente el proyecto de la mesa Interpoderes para avanzar en estrategias que permitan abordar el tema de la violencia de género desde otra perspectiva, de una perspectiva territorial, de una perspectiva de asistencia contundente a las mujeres víctimas de violencia, y sobre todo desde una articulación con el sistema de justicia para que lleguen con soluciones claras, contundentes, en relación a situaciones de violencia, y una predisposición totalmente positiva en este sentido. Lo mismo con el secretario de Justicia, Diego Pérez, con el ministro de Educación, Matías Canepa, con el que hemos hablado de hacer un trabajo de sensibilización para una primera línea de apoyo a mujeres víctimas, un protocolo que pueda llegar a través de los docentes, de los agentes sanitarios, de las fuerzas de seguridad, a brindar información, orientación y asistencia a mujeres que están en situación de violencia y que todavía no han hecho la denuncia. Entonces yo creo que hay una voluntad política muy superadora por parte de este gobierno en relación a avanzar, sobre todo en políticas públicas vinculadas al tema de género. Sí creo que el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Urtubey, evidentemente ha sido muy declamativo sobre el tema, en declarar la emergencia, en crear el observatorio, pero después comparto esto de que a la hora de tomar decisiones, sobre todo en presupuesto, en recursos, en trabajo territorial, estuvo muy flojo. Y por eso es que hoy tenemos la tremenda situación crítica que hay en Salta en relación a los índices de violencia y de femicidio que tenemos en la provincia. También, Vanessa, hay que tener en cuenta que a todos nos llevó puestos la pandemia y eso es una realidad. En estos últimos nueve meses de gestión, evidentemente, la prioridad ha sido la parte sanitaria y muchas de las cosas y proyectos que están previstos que se lleven adelante desde la gestión de Gustavo Saenz, evidentemente han sucumbido frente a las necesidades económicas, sociales y sanitarias, pero eso no significa que no haya decisión de avanzar en estos temas. De hecho, a mí personalmente me preocupa mucho y vengo trabajando junto con numerosos sectores del gobierno de la provincia, el Consejo Deliberante, organizaciones sociales como la Fundación Cintia Fernández, de la Fundación Volviendo a Casa, la Comisión de Familiares contra la Impunidad y demás, sobre este rol interpoderes, intersectorial que permite articular y fortalecer las estrategias para enfrentar la violencia de género. Claro, pero la violencia sigue ocurriendo. Eso es lo que me preocupa, porque el que vienen trabajando con todas las fundaciones, con todas las organizaciones, entre todos los poderes, lo vienen haciendo todos los años desde que, no sé, tengo memoria y conciencia y siguen sucediendo las muertes. De hecho, repito, un adolescente de 15 años fue encontrada sin vida en Salvador Maza. Totalmente. En Salvador Maza, hoy. Es una realidad no sencilla, evidentemente, de resolver, porque si no ya se hubiese resuelto, pero creo que es fundamental el compromiso del Estado en este caso para avanzar, para poder mejorar la situación que tenemos, sin dudas. Ahora, Frida, usted que se reunió esta mañana con Villada, ¿existe hoy la posibilidad de que el ministerio que conduce Villada, que es de Justicia, Derechos Humanos, de Trabajo, todo junto en un mismo organismo, se divide en dos partes, tal vez para trabajar de menor manera como usted lo plantea? Bueno, no es un tema que haya hablado ni conversado con el ministro. Sí me parece que es un ministerio muy grande, importante, uno de los más importantes dentro de la estructura de gestión del gobierno de la provincia y que tiene muchas responsabilidades y situaciones sensibles. Justamente por eso ha sido el motivo de mi visita al ingeniero y al ministro y comprometerlo en un accionar conjunto, articulado, interpoderes. Me parece que si no se logra articular la acción del Ejecutivo Provincial con la de la Justicia, por otro lado, pasa como pasó el otro día con los pinos. Yo le decía esta mañana al ingeniero Villada, decía, a ver, si la jueza va a desalojar a ocho mujeres víctimas de violencia de género de un lugar que están ocupando, con 30 días de anticipación mínimo, le tiene que informar a los organismos del gobierno de la provincia para que vean de qué manera reubicarlas, contenerlas y que no sean víctimas del desalojo. Entonces, esas son las faltas de coordinaciones que me parece que entre justicia y Estado Provincial deben existir y para eso justamente está la mesa, para trabajar en una acción integrada que permita desde todos los sectores aportar a resolver la problemática. Creo que eso es lo que falta hoy en Salta y en eso es en lo que estamos trabajando. Usted no tiene conocimiento de la división del Ministerio de Villada, o sea que se incorpora un nuevo ministro. No. Bien. Ahí le pregunto a Carlos Durán López, que él es el titular de la ONG Techo y tanto de que hablan de articular los poderes del Estado, el Ejecutivo, con las organizaciones. Bueno, yo quiero saber, Carlos, cómo está la situación de Salta con respecto a las viviendas que obviamente la sabemos, hay un déficit muy alto, supera la media nacional, Salta en cuanto a la falta de viviendas, pero cómo viene siendo ese trabajo de techo, por ejemplo, con el gobierno provincial, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya sabrán, nosotros como organización venimos desde hace muchos años haciendo varios relevamientos sobre la situación habitacional, no solo en Salta, sino en todo el país. Bueno, a partir de esto sale lo que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que este es un registro que se crea en el año 2016, que por primera vez en la historia de toda Argentina se reconoce la existencia de los barrios populares y se reconoce a los habitantes que ahí históricamente han construido su propio hábitat. En ese año logramos relevar más de 4.400 barrios populares en todo el país, con más de 4 millones de argentinos y argentinas viviendo en ellos. Eso es más o menos un 10% de la población, ¿no? Y esto es a 2016. Para la provincia de Salta, encontramos, cuando hacemos el Zoom en la provincia, encontramos 154 barrios populares en toda la provincia, con un poco más de 20.000 familias viviendo en ellos. Eso es cerca de 100.000 personas, ¿no? Esta información, como les digo, no se generó solo para saber cómo vive la gente, porque nosotros ya de trabajar en el territorio conocíamos cómo vivía la gente, pero nosotros creemos que los gobiernos deben tomar decisiones basadas en información actualizada y precisa, ¿no? Entonces, todo este relevamiento que se hizo también en conjunto con otras organizaciones sociales, termina en lo que fue la Ley 27.453, que fue aprobada por unanimidad en el año 2018, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que por primera vez sienta el marco para que estos 4.400 barrios populares, estos 4 millones de personas, puedan empezar a soñar con la integración sociurbana de sus barrios, ¿no? A nivel provincial, venimos trabajando, venimos tanto con los distintos municipios en los que tenemos trabajo, como es San Lorenzo, como es Salta Capital, venimos en todo momento compartiendo información, no hemos concretado aún nada, creo que hay todavía mucho para aprovechar de esta ley nacional que no se está haciendo y que también tiene que ver con algunos temas de lo que fue la pandemia, pero bueno, hemos tenido varias iniciativas, como por ejemplo, la más reciente, con la diputada Mónica Juárez, diputada provincial, se hizo una propuesta para que se declarara de interés que en el barrio La Cerámica, 40 familias de cerca de 400 todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. O sea, de 400 familias hay 40 que no tienen medidor, que están con conexiones en muy mal estado y que causa de eso, en 2016 falleció una vecina, ¿no? Falleció una vecina durante una construcción de viviendas en la que estábamos nosotros, ¿no? Entonces, finalmente este año se logró hacer esa propuesta en la que desde la Cámara de Diputados se declaró de interés que esto suceda, se hicieron distintas visitas al barrio y se está trabajando para que se pueda regularizar esa situación, ¿no? Para que se lleve la infraestructura, para que se dé la seguridad a estas 40 familias. Pero, como te digo, este es un caso muy puntual. Creemos que todavía hace falta tener una visión mucho más general sobre la problemática, ¿no? O sea, poder generar políticas públicas de fondo, porque si no terminamos con problemas que son más efectos, digamos, de la falta de políticas públicas, como es las distintas tomas que se dieron a lo largo del año o el terrible desalojo que se dio en el asentamiento Los Pinos, en San Lorenzo, ¿no? Entonces, creemos que todavía hace falta mucho. Nosotros como organización estamos en constante diálogo con la provincia, con los municipios, para poder poner a disposición toda esta información. Y también lo más importante es que las políticas públicas no se tienen que diseñar desde el escritorio. Tenemos que dejar de pensar en el funcionario o funcionaria que sabe qué es lo que necesita la gente. Las políticas públicas se construyen con la gente, se construyen participativamente, ¿no? Y eso es algo que nosotros militamos mucho en toda reunión que hacemos con distintas entidades públicas. Es que primero debe primar, digamos, lo que la gente quiere hacer. Porque ellos y ellas son los que construyen sus barrios y que lo han hecho históricamente y saben cuáles son sus problemáticas, ¿no? Bueno, disculpame, Valencia. Sí, acá en la provincia, no sé, que me desmienta la concejal Frida, hay una ley de gestión asociada y de presupuesto participativo en el municipio. Creo que viene un poco a lo que está diciendo Carlos, ¿no, Frida? Sí, totalmente. Bueno, de hecho... ¿Funciona el presupuesto participativo? No se está aplicando en este momento. De hecho, realmente Salta es una ciudad que tiene una gran problemática en materia de regularización dominial de barrios populares. Muchos de ellos son asentamientos puntualmente. A ver, no solamente el que vos mencionas. Tenemos asentamientos muy grandes como Virgen de Urucupiña, como San Justo en la zona sudeste, como asentamiento Juanita, como la zona alta de Villa Floresta. Muchos de estos asentamientos sin factibilidad siquiera de servicios públicos. Es decir, que por sus condiciones medioambientales no tienen la posibilidad de acceso a lo que es la red de agua potable, a lo que es la energía eléctrica, a lo que es la red de cloacas puntualmente, porque están cerca del vertedero, porque están en las margenes rio-arenales. Y la verdad que eso complejiza muchísimo la calidad de vida de la gente. Entonces, creo que es muy importante trabajar intensamente en un proceso de regularización de todos aquellos barrios de asentamientos que realmente tienen la posibilidad de regularizarse y en la reubicación de esas familias que por ahí están en lugares donde no hay manera de brindarle los servicios básicos importantísimos, pero que ya están instaladas. Entonces, ahí me parece que es un trabajo intenso el que hay que hacer. De hecho, el gobernador ha planteado con el proyecto de terrenos, fundamentalmente, una posibilidad de que el vecino que necesita realmente un inmueble a través de un terreno pueda acceder al mismo. Hay planteados más de 16.000 lotes que se van a entregar a través del plan Milote. Y justamente lo que tiene que ver esto es con una política sostenida durante su gestión de provisión de espacio físico para las nuevas familias. Ahí es donde yo creo que se marca una posición muy clara en el sentido de hacerlo en forma planificada. Porque lo que ha pasado en Salta es que ha crecido la ciudad, pero lo ha hecho en forma totalmente desordenada. Y ahí yo también digo que la justicia estuvo lenta, porque si hay gente que va y se asienta al lado del río Arenal y sabes que no va a poder tener oportunamente la factibilidad de servicios, tenés que necesariamente tomar medidas y no permitir que se hagan construcciones y que la gente se instale. Eso le faltó a Salta en el desarrollo urbano y me parece que es algo que este gobierno lo está tomando por el mango. Está haciendo cosas importantes para poder que crezca la ciudad, que crezca la provincia en forma más ordenada. Sí, Vanessa. Quiero saber qué piensa Gabriela Serrano con respecto a la falta de vivienda y cómo afecta a las mujeres en este sentido. ¿Hay alguna estadística en particular con respecto a esto en Salta, Gabriela? No conozco que puntualmente haya un estudio en Salta, pero a nivel nacional sí he visto que había toda una consideración sobre las familias monoparentales, de las cuales el 85% son de madres solas, con hijos, o abuelas, haciéndose cargo de nietos y de hijos. Y es un problema muy serio porque algunas, justamente estuvimos en una reunión esta mañana donde nos comentaban chicas que tienen un hijito y no los quieren anotar para el plan Milote porque no la consideran una familia. Ahora, el déficit habitacional que tenemos es muy grande. Se habla de 70.000 familias sin techo. Ya esto venía de más antes porque cuando estaba tierra y hábitat era el mismo problema de que no le querían entregar terrenos a mujeres solas porque dice que después lo vendían porque no tenían plata para construirse. Bueno, imagínense lo que cuesta una construcción para una madre sola que seguramente vende en la feria o trabaja en algún free shop. Decir que se va a construir una casa es algo casi imposible. El Estado ahí también no actúa para resolver ese problema. Por referencia puntual al plan Milote, es un fraude. No tienen nada hasta el momento. No tienen prevista comprar ninguna tierra ni expropiar. Se promete que de acá a tres años va a haber una entrega de lotes, pero hasta el momento no tienen nada. Y lo que hemos visto también con la pandemia es que ha llevado a una situación desesperante a muchas familias que los ha obligado a meterse en asentamientos. Hay casas en donde viven hasta cuatro familias, una familia en una pieza. Y con todo el problema este del COVID, era una situación realmente extrema de contagios masivos en las familias. La situación ya no se aguanta más. Nosotros estamos ahora en toda una campaña por la expropiación de 90 hectáreas que están en la zona sur y en donde son tierras además que tienen la factibilidad de servicio porque están muy cerca, están entre el barrio Limache, el barrio Solidaridad. El problema está de que acá el Estado no tiene una política habitacional. No la tuvo el gobierno anterior y no lo tiene tampoco el gobierno de Sáenz. En Joaquín B. González pasa lo mismo también. Hay un asentamiento grande que están las familias que no aguantan más la situación. Sí, Vanessa, si me permití. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Matilde, como buena política que es. Matilde, ¿cuál es la lectura que hace de, por un lado, como el exgobernador Romero que está acusado de haberse quedado con una inmensa cantidad de tierra y por otro lado, y que la justicia no lo convoca pero él no va, y por otro lado, gente como Yutiel, por ejemplo, en el asentamiento Parque La Vega, que al primer bostezo lo metieron preso. ¿Qué lectura hace usted de todo eso, de la lucha por la posesión de la tierra? A ver, la justicia tiene dos baras para medir. Vamos a decir cómo son las cosas, el pan, pan y el vino, vino. Romero, justamente, las tierras que las vendió, las compraron a un precio realmente lamentable, que eran destinados, en ese momento, cuando estaba Alessandrovi, para la urbanización y todo lo demás, terminó dándole otro uso. No solo las tierras esas, si nos ponemos a investigar en distintos departamentos de la provincia, voy a hablar de la provincia, no de Nación, ni ninguna otra en particular, lo que yo conozco. Vamos a encontrar lo mismo, tierras que realmente tendrían que haber sido destinadas para vivienda, para la gente que no podía adquirir o no reunía las condiciones para estar en la vivienda del IPB. Yo hoy quiero hacer un pequeño corte con respecto al RENABAP. El RENABAP es una ley exquisita, donde también habla de que el Estado Nacional irá a proveer de los recursos necesarios en plata para expropiar, para erradicar barrios, como Juan Manuel de Rosa, que está colindando la pared de la casa de Doña Pepa con la defensa del río Vaquero, por dar un ejemplo. También he leído a RENABAP en otra parte, que han hecho el relevamiento, y creo que hay que agregarle barrios que cumplían antes del 2016, como barrios populares, en el caso de Cerrillo, que hace tres años que estoy viviendo. Hay un solo barrio identificado como popular en Cerrillo. Y el resto no los han tenido en cuenta. Por eso cuando se dice, hemos relevado distintas organizaciones, creo que habría que plantear a nivel nacional que el anexo de la ley de barrios populares se incorpore a estos barrios que cumplen con los requisitos para entrar dentro de barrios populares, sino no van a estar. ¿Qué va a pasar acá? Los mil lotes, voy a coincidir con Gabriela. Mil lotes significa infraestructura. En la zona sur, muy bien, pero guarda, está colapsada la planta depuradora de líquidos cloacales en la zona sur. Si no armamos una planta depuradora nueva de líquidos cloacales, no podemos conectar un barrio más a ese lugar, porque está rebalsando y tirando el crudo al río que va por atrás de Cerrillo. O sea, hay que hacer una planificación y hay que hacer lugares donde realmente respeten una planificación urbana. 30 años de trabajo en obras públicas, floresta ya no puede estar ahí arriba porque no va a llegar nunca el agua. La última agua que han puesto llegó hasta la calle tal y más arriba, no va más, no engañemos. Entonces, creo que hay que ser serios cuando decimos mil lotes. No, tengamos cuidado porque estamos creando una falsa expectativa. Entonces, después de una pandemia, de una situación económica embromada y todo más, crear esperanza donde no van a ver resultados me parece triste, lamentable. Sí, Vanessa, bueno, llegó una invitada nueva, Vanessa. Sí, está Aranzanzu, porque obviamente tenía que cumplir también con otra entrevista a Malvina Gareca. Aranzanzu es una de las referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Y por estas horas les cuento que en las redes sociales es tendencia nacional la noticia de los Pumas, ¿no? Sobre los dichos misógenos, xenofóbicos y clasistas del propio capitán Pablo Matera hace unos años atrás y que salieron nuevamente a la luz, donde se está pidiendo a la Unión de Rugby Argentina que los expulsa a los jugadores porque son casi irreproducibles los tuits del jugador, del rugby. Y de alguna manera el rugby sigue siendo uno de los resabios machistas, ¿no? Más grandes que quedan por desconstruir en el deporte y donde ahí vemos la importancia en la aplicación de la ley Nicaela en todos los ámbitos, en los públicos y privados, en la política, en el deporte. Y en este caso hoy tiene la oportunidad la Unión Argentina de Rugby de dar el ejemplo a su presidente, aplicando, castigando este tipo de conductas con la capacitación en materia de género, en discriminación a través del Ministerio de las Mujeres, porque aquí en Buenos Aires existe el Ministerio de las Mujeres provincial, como también nacional, y también el INADI. Le pregunto a Gabriela o a Aranzanzu, que recién llegó, ¿va a haber algún tipo de comunicado también por parte del movimiento, el colectivo de mujeres, sobre este caso puntual de los Pumas y de estos dichos que surgieron en estas últimas horas? Bueno, estaba viendo, me parece repudiable, obviamente. Y además en consonancia con todo lo que está pasando, vieron que hay también todo un ataque hacia la educación pública, que dicen que quieren ideologizar a los jóvenes, la ideología de género también, que busca meterle ideas. Ahora, ¿en qué clase de escuela se formaron los Pumas? No van a escuelas públicas. Y demuestran, digamos, un odio de clase que está muy presente en medidas que también lleva adelante el Estado. Entonces, creo que también, por más que los obliguen con la ley Micaela a hacer un curso, no creo que vayan a dejar de pensar lo que piensan de las empleadas domésticas, de los inmigrantes, realmente repudiable. Obviamente que también cosas como esa hay que sancionar, porque ya hemos visto que muchas veces se transforma en violencia que no tiene límite. Cuando fue lo del caso del muchacho, no me acuerdo el nombre, la de Fernando, bueno, decían, bueno, pero el deporte en sí mismo no te genera... Hay una impronta violenta importante ahí, porque no vemos qué ocurre en otros deportes, digamos, sin el rugby. Pero creo que el movimiento de mujeres es el que ha dado clase en este sentido de sacar a la luz y poner, digamos, en la lucha todos los derechos de las mujeres, incluso también los derechos más generales, no los derechos humanos de las personas, de los inmigrantes, contra todas formas de discriminación. Y por eso también hoy en día indigna este tipo de cosas, porque si no, no, no pasaría tampoco. Dirían, ah, bueno, o una nota de color pasa, ¿viste? Pero hoy en día, gracias a todo lo que construyó esta lucha, es que podemos discutir, decir, esto no corresponde, esto está mal, esto hay que corregir. Sí, Vanessa. Arasanzu, ¿cómo se está organizando Salta para lo que va a ser la discusión a partir de mañana en el Congreso? Bueno, en Salta estamos organizándonos desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a estar el día de mañana que empieza el tratamiento de la ley en la legislatura a partir de las 17 horas y hasta las 18.30 está planeado hacer un pañuelazo. Vamos a estar con tambores, con actividades. La idea es que haya mucho verde, mucha alegría también, porque este es un momento realmente histórico. Este año creemos que va a ser ley, pero para eso tenemos que estar en las calles, tenemos que pelear por este derecho, porque nosotras creemos que realmente es un derecho humano, es una cuestión de salud pública, así que estamos trabajando fuertemente por eso. También el día viernes se van a hacer actividades conjuntas de la red de profesionales por el derecho a la salud y de la red de docentes por el derecho a decidir. Son ambas redes muy importantes para nosotros, para la campaña. Las y los profesionales de la salud, porque están demostrando que además de haber objetoras y objetores de conciencia, también hay profesionales de la salud comprometidas y comprometidos con estas temáticas, que vienen garantizando derechos hace un montón de tiempo y que van a ser nuestras aliadas y aliados en el momento de que la ley se sancione. Eso es muy importante. Y las y los docentes, porque sabemos, como vienen charlando acerca de que la educación sexual en esta provincia siempre es una problemática y también estamos tratando de defender dentro del proyecto de ley de la campaña el hecho de que el aborto sea tomado como parte de la educación sexual, como derecho, una vez que se sancione la ley, y no solamente como una problemática en general, como está planteada en el otro proyecto que se va a discutir, ¿no? Entonces, bueno. Aranzazú, ¿se pudieron reunir con legisladores que son en definitiva lo que van a tener que levantar su mano y dar su voto cuando se trata esto? Los de Salta, en primer lugar, ¿pudieron reunirse con ellos? ¿Los convocaron? Porque también la militancia para esta ley se trata de poder apelar al diálogo con ellos y ver si se los llega a convencer. No nos olvidemos que el año que viene hay elecciones, y en Salta hay un alto grado de electorado religioso en contra de la legalización del aborto, y esto también les pesa a ellos a la hora de levantar la mano a votar a favor de la vida de las mujeres. Sí, seguramente. Igual la campaña tiene un fuerte laburo en lo que es el cabildeo, reunirse, charlar con las y los legisladores, en este momento con diputadas y diputados. Tenemos diputadas y diputados de Salta que acompañan, lo cual es muy bueno porque en el 2018 la situación fue distinta, entonces en ese sentido es muy bueno. Sí, sufren presiones, lo sabemos, pero bueno, yo quiero decirles, si algún diputado, algún senador está mirando, que los que voten a favor están votando una ley que va hacia adelante, que es una ley que no le saca derechos a nadie y que le otorga derechos a un montón de personas que en este momento no los tienen. Aranzazo, perdón, de todas maneras hay diputados que ya tienen una posición tomada, Martín Grande, hay otro diputado, Sotos, que directamente se manifestaron que no van a apoyar el proyecto de ley y también senadores, porque si hay un lugar donde fracasó en el 2018 fue en la Cámara de Senadores. Sí, eso es así y apelamos sobre todo a los que en este momento están indecisos a que vean las calles, a que escuchen nuestros argumentos también. Esto no se trata de blanco o negro, no es una disputa entre iguales, entre verdes y celestes, porque nosotras estamos peleando por ampliar el horizonte de los derechos y eso no se contrapone a ningún debate acerca de la vida. Nosotras estamos a favor de la vida, estamos a favor de la vida de las mujeres y también estamos a favor de la vida de los niños y niñas, porque queremos que cada niño y cada niña nazca en una familia que realmente lo quiera. No queremos que sean un castigo los nacimientos, esto de, bueno, si te embarazaste, bueno, bancátela. No, un hijo no puede ser un bancátela. Un hijo realmente tiene que ser criado en una familia que le dé amor. En ese sentido, las feministas estamos a favor de la vida y quienes estamos a favor del aborto, queremos que realmente la maternidad sea deseada. Por eso queremos la legalización del aborto para que ninguna mujer ni ninguna persona con capacidad de gestar sea obligada a parir. Porque obligar a parir es una tortura y tener que decidir entre la muerte por un aborto inseguro o la cárcel también es una tortura. Sí, Vanessa. Frida, ¿usted qué piensa sobre la otra discusión que se tiene que dar en el Congreso y que es un tema nacional y que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Estoy totalmente a favor. Estoy totalmente a favor. Yo creo que sobre todo los sectores que tienen mayores posibilidades económicas y te diría no solamente los que tienen grandes fortunas, las entidades financieras, los bancos, todos los sectores que realmente tienen y que han hecho mucha plata realmente con el pueblo argentino, en un momento tan crítico, tan difícil y tan duro que nos toca atravesar en este momento, tienen que aportar justamente para brindar soluciones, contención y ayuda a los sectores que están pasándola cada vez peor, como consecuencia evidentemente de la situación sociosanitaria. Por eso comparto yo el planteo que se hace a nivel nacional en relación a aquellos que tienen grandes fortunas, y por eso te digo, yo lo ampliaría un poco más todavía, porque la verdad es que es un momento para ser solidario con el otro y es justo, aparte, es un criterio de equidad tributaria en este caso. Que el que tiene más y que ha hecho una gran fortuna en función de la riqueza de nuestro país, aporte en este momento tan crítico a los que están más afectados por la pandemia. Hablemos de pymes, hablemos de la situación de los comercios que realmente han tenido pérdidas tremendas y prácticamente una gran cantidad de pymes han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia del aislamiento social preventivo, hablemos de los jubilados, hablemos de todo el sector que se ha visto afectado por la falta de actividad y que necesitan de estos recursos. Cuando hablamos de desigualdad, ¿por qué entonces un funcionario, un político, gana más que un trabajador, un médico, un docente? Bueno, evidentemente cada uno tiene su capacidad económica. A mi criterio debería haber muchos mejores sueldos y salarios por parte de algunos sectores que realmente le ponen el hombro al país desde siempre. Empecemos por los jubilados. Yo digo, a ver, el tema de los jubilados tan postergados, tan realmente deteriorados en sus haberes y que son los que le han puesto el cuerpo y el esfuerzo y el trabajo a nuestro país durante todos los años de su vida, hoy tienen una jubilación muy baja, muy paupérrima y realmente a partir de allí deberíamos empezar a equiparar para arriba. Yo creo que hay que equiparar para arriba. Obviamente también hablemos del personal de la salud, hablemos de los docentes. Argentina evidentemente es un país que tiene altos índices de pobreza, situaciones de extrema vulnerabilidad estructural y evidentemente eso también se traslada a los salarios de nuestros trabajadores. Mientras tanto hay empresas multinacionales que se llevan la riqueza, evidentemente, en nuestro país sin dejar a través de los impuestos lo suficiente para que podamos elevar esos salarios. Yo creo que forma parte de un debate que hay que dar en nuestro país y ver de qué manera la riqueza es mucho mejor distribuida. De todos modos yo insisto, Sergio, y también le digo a Matilde, o sea, todos los que han pasado concejales, diputados, sostienen el mismo discurso, pero cuando termina el mes siguen cobrando más de 200 mil pesos por ser políticos en comparación a un trabajador común, de hecho, hoy en día gana más el que trabaja en la función pública que en la función privada, Matilde. Explíqueme eso porque yo no me estaría cerrando la ecuación. No te va a cerrar nunca la ecuación porque realmente esto viene, no de ahora, viene de hace muchísimo tiempo atrás, donde realmente jamás se buscó igualar o realizar una diferencia en cuanto a lo que son los niveles remunerativos de un trabajador, de un peón rural y de un funcionario público o un legislador. Son temas que quedan pendientes, son las grandes desigualdades y realmente se intentó en distintos momentos hacerlo, pero siempre es una golondrina sola la que no puede concretarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con todo esto? ¿Cuál es la solución? Nos merecemos un profundo debate, nos merecemos que cada vez que entra o asume un gobierno nacional, provincial o municipal, tampoco sé la cantidad de AP que lleva consigo como estamento de apoyo donde realmente hay una inequidad en cuanto al salario porque ese gasto que vos estás dando a tu estamento de apoyo, que generalmente la gran mayoría son ñoquis, y eso lo hemos denunciado muchas veces y no lo digo ahora después que deje de ser legislador, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a tener hasta el fin. Son sueldos que realmente es por pagar ese trabajo en la campaña, entonces creo que hay que discutirlo, hay que seguirlo discutiendo, tal vez no lo veamos ahora, tal vez lo veamos dentro de 40, 50 años, pero en algún momento se tiene que lograr ese equilibrio. Si nosotros nos ponemos a mirar, está bien, un legislador tiene un trabajo, un concejal tiene un trabajo arduo si lo toma conciencia, aunque ustedes no crean, pero tiene que tener el compromiso ese legislador y no ir solamente a la reunión de comisión y estar en la sesión y se termina la historia porque hay legisladores del consejo, de la cámara, que realmente tienen un compromiso de trabajo y realmente colaboran con instituciones del bolsillo, cosas que no se le pide al ejecutivo, sino que lo hacen y hay otros que no, directamente no, entonces creo que eso es algo que amerita estar en una discusión y cambiar algo que viene de hace muchísimo tiempo, pero espero que lo puedan ver, que lo hagan las generaciones que vienen, no lo pudimos hacer nosotros. Sí, Vanessa, yo le quería preguntar a la concejal Frida, Frida, usted que es concejal de hace mucho tiempo y vio pasar por el consejo muchos concejales, ¿no nota que cayó el nivel de los concejales? He visto la actuación de algunas concejales y concejales también, hombres o mujeres, que la verdad que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que muchas veces la política se la toma como una herramienta, sobre todo de intereses personales, siendo que la política realmente es una actividad que se tiene que llevar adelante con vocación, con mucho esfuerzo, pero además también con experiencia y con formación. No veo vocación, le digo en algunos, la mayoría de los concejales. Tiene que haber vocación y además tiene que haber formación también, ¿no? Muchas veces la política apela, en numerosos casos, a la vía más corta o la vía más fácil para llegar a ganar los espacios, que tiene que ver con potenciar figuras, quizás el espectáculo. Ganar elecciones, nada más en el fondo. Conocidos cantantes, qué sé yo, diferentes dirigentes, que no son dirigentes, ¿no? Sino que son individualidades que por alguna razón, claro, te pueden traer votos. Y después termina pagándose el costo altísimo dentro de las cámaras legislativas o de los niveles políticos de responsabilidad, porque no es sencillo ser un legislador municipal o provincial. Es complejo. Tenés que tener todo un trabajo territorial, un conocimiento barrial para saber sobre qué estás legislando. Tenés que tener vocación por la política, que significa esforzarte, dejar familia, dejar tiempo, dejar esfuerzo. Bueno, bien, aconsejar que no conocía el guay, que no conocía únicamente el guay. Claro, entonces, dejar expectativas económicas, incluso te digo, porque un concejal... En mi caso, por ejemplo, yo soy abogada, soy escribana y soy mediadora. Podría tener mi estudio y estar trabajando y ganando un montón de plata. Un poco eso responde a la pregunta de Vanessa. Pero me dedico exclusivamente a la función política, porque realmente tengo vocación de hacerlo, porque creo realmente que desde allí puedo ayudar, y esa es mi vocación, y que puedo colaborar con lograr una mejor ciudad, con lograr una mejor calidad de vida para los que más sufren, que son la gente que vive en los barrios y que los conozco todos porque los he recorrido personalmente. Entonces, creo que ahí falla la política para mí, en esto de promover quizás, por lograr un mejor resultado electoral, personas que después no tienen ni el compromiso, ni el conocimiento, ni la experiencia para desempeñarse en un cargo público. Ahora, con la eliminación de la PASO, eso que usted está diciendo se va a profundizar porque los candidatos van a ir a dedo. Mira, lamentablemente, ¿sabes cuál es el problema, Sergio? Que en la realidad electoral de Salta, las PASO han quedado prácticamente totalmente desnaturalizadas porque la gran cantidad de partidos políticos que se han ido realizando a nivel electoral y que han ido conformando frentes y espacios muy amplios, han dejado de lado la posibilidad de las internas dentro de los espacios partidarios. Entonces, hoy es mucho más sencillo apelar a un partido y salir por un partido distinto que ir a una interna dentro de un partido fuerte. Y uno de los espacios más deteriorados en ese sentido es el PJ, el partido justicialista, que tenía históricamente internas muy discutidas y con mucha dinámica social y que hemos visto que en los últimos tiempos está totalmente desnaturalizado. Entonces, yo creo que en este momento suspender las PASO es una herramienta positiva. Porque estamos en un momento de pandemia, con una situación complicada sanitaria. Creo que hay otras prioridades económicas. Pero bueno, para adelante hay que dar un debate muy importante en relación al tema. Sí, Vanessa. El tema también es que al oficialismo, Frida, la campaña se la vamos a seguir pagando todos y la oposición, bueno, verá cómo se las arregla. Porque también ahí es injusto. Porque el oficialismo tiene hoy la caja. Y a sus candidatos le va a pagar las candidaturas con esa caja. Yo le quiero preguntar ahí al Carlos. Pero Vanessa, a ver, perdón, te respondo eso. Hoy por hoy con la ley, con la ley electoral que existe, todos los partidos, en función de la representación política que tienen, tienen derecho a percibir recursos del Estado, que es lo más importante, tanto a nivel comunicacional, mediático, como a nivel de campaña. Entonces, lo que sí creo es que el desgaste económico que significa tener cuatro elecciones en la provincia, en este marco sociosanitario, es algo que no nos podemos permitir. Me parece que hay otra prioridad totalmente distinta del proceso electoral hoy. Para adelante habrá que evaluar, obviamente, y habrá que ver con un debate entre todos los sectores qué es lo que se hace con las PASO. Pero en esto que viene ahora, me parece que es absolutamente injustificable apelar a cuatro elecciones. Claro, pero no solo en este contexto. Si Salta está sumergida en la pobreza hace años, digamos. Totalmente. Carlos está hablando de barrios que no tienen ni luz, digamos. O sea, el contexto de la pandemia es circunstancial y profundiza más lo que ya existía. Por eso le quiero preguntar a Carlos, que es un ciudadano común, más allá de que esté en una ONG, ¿qué pensás, Carlos, vos de la política? Bueno, nosotros desde Techo somos una organización completamente apartidaria. Nosotros no trabajamos con ninguna línea ideológica particular, pero sí creemos que la incidencia en políticas públicas es indispensable para resolver esta problemática. ¿Por qué? Porque es el Estado el principal responsable de resolver la problemática y que la problemática exista en sí. Ahí un poco lo que decía la señora exdiputada, que hablaba un poco de las limitaciones que tenía el Registro Nacional de Barrios Populares. A nosotros la reflexión que nos deja es que tuvimos que venir las organizaciones sociales a hacer el trabajo que el Estado debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Y por eso hoy estamos proponiendo que este registro pueda ampliarse a través del censo que debería haber sido este año, el censo 2020, que sea el gobierno nacional el que pueda seguir relevando, ampliando esta información. Entonces, desde Techo estamos convencidos de que la única forma de resolver esta problemática es a través de la incidencia en políticas públicas. Y nosotros lo hacemos de una forma proactiva y propositiva. Nosotros tratamos de acercar en todo momento propuestas de trabajo a los distintos gobiernos. Por ejemplo, acá en Salta hemos presentado la propuesta de emergencia habitacional cero, donde proponemos que se genere un piso para todos y todas los salteños y salteñas a nivel habitacional. También hemos presentado la propuesta de emergencia eléctrica para que no vuelvan a suceder casos como el de Pamela en el barrio La Cerámica. Estamos en constante diálogo con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales. Y hoy la propuesta que tenemos, tanto a la provincia como a los municipios, es que se generen organismos que puedan atender las problemáticas de los barrios populares. Porque la problemática de los barrios populares son tan complejas y tan amplias que los vecinos y vecinas organizadas, principalmente vecinas organizadas, que vienen desde hace muchos años construyendo su propio hábitat, cuando van a acercarse a las entidades de gobierno, terminan yendo de un lugar a otro. No, eso lo resuelve el área de obras públicas, esto lo resuelve el área legal. Y terminan muchas veces entramados en una burocracia que termina haciendo más largo todos los procesos. Entonces, por eso, por ejemplo, en otros municipios, como lo fue en Pilar, en Buenos Aires, nosotros acompañamos la presentación de una ordenanza donde el municipio crea el programa de integración socio-urbana para esa municipalidad y le da fondos a ese fin. Entonces, desde Techo, creemos que es completamente necesario articular con el Estado. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir proponiendo siempre, desde lo propositivo, desde llevar nuestra experiencia, porque nosotros no somos una organización que viene a decir cómo son las cosas, porque se nos ocurrió ayer. Tenemos más de 15 años de trabajo en territorio, de conocer todos los barrios, de estar ahí trabajando lado a lado con los vecinos y vecinas. Entonces, creemos que es importante que hoy las personas que nos representan también puedan acercarse y nosotros nos proponemos como ese vehículo, digamos, para llegar ahí. Bien. Gabriela, usted si tuviera que sentarse hoy a solas con Frida Fonseca, ¿cómo trataría de interpelarla o de convencerla con respecto al aborto legal? Bueno, creo que hay muchos posicionamientos que tienen que ver desde el... ¿O usted cree que hay personas que ya no cambian en su pensamiento? Bueno, en algunos casos probablemente que no, porque depende también desde dónde uno está parado, digamos, si estás parado desde un punto de vista religioso. Eso es lo que determina por lo general qué posición se va a tener. Lo que nosotros logramos comprobar, digamos, en una militancia que tenemos con el polobrero en muchos barrios, es de que hay muchos mitos creados también por referencia al aborto legal. Hoy, por ejemplo, una entrevista bochornosa de Soto dice que, si se aprueba lo van a agarrar de anticonceptivo, se van a hacer aborto todos los meses. Siendo de que en los países donde el aborto es legal, no te hacen un aborto todos los meses. O sea, es una práctica médica también, que tiene todo un protocolo también de la Organización Mundial de la Salud. No es una práctica tampoco que sea traumática para la mujer. Ya no existen los legrados como los del video del grito, que era un horror, que a mí me lo hicieron ver en el colegio encima. Eso, lamentablemente, se utiliza hoy en día cuando se tiene que estirpar una infección en los casos de abortos clandestinos. Para eso se usa el legrado. El aborto legal se practica con pastillas, se hace un seguimiento de la mujer. Soto también dijo una mentira hoy, decía que no es momento de recargar el sistema de salud, todas van a querer abortar, va a venir el que tiene cáncer y no consigue un turno. Es al revés, es totalmente al revés. Esto aliviana el peso sobre la salud pública, porque para el Estado es mucho más costoso tener mujeres moribundas en terapia intensiva, muchos días, digamos, dentro del sistema hospitalario. En cambio, el aborto legal puede monitorearse en la mayoría de los casos de manera ambulatoria, no requiere internación. El problema que tenemos hoy en día, me dice, bueno, pero si, ¿por qué entonces no siguen abortando de esa misma manera? Y ya está, ¿por qué hay que hacerlo ley? Porque incluso al día de hoy no tenemos el misoprostol adecuado, sino que se sigue usando el Oxaprostol, que tiene otros ingredientes, que produce en algunos casos abortos incompletos. Bueno, esa es la consecuencia de que el aborto siga siendo clandestino. Entonces, creo que es una manera también de tener mucha paciencia y explicar todo lo que está detrás del aborto legal, los mitos que se crearon. Y después también una posición política por referencia a la Iglesia. La Iglesia, ¿por qué se opone? No se opone porque la Virgen María llevó en su seno, no, no. La Iglesia persigue una finalidad de opresión muy fuerte por sobre el cuerpo de la mujer. Estuve participando esta tarde en una audiencia pública por el caso Ciders de este cura abusador que hoy ordenaron detenerlo. Cometió abusos horribles en La Plata, pues lo trasladaron a Misiones. Y la manera en cómo actúan ellos con las víctimas, con los niños, es una prueba de cómo ellos están muy fuertemente en esa opresión, digamos, para tener una contención social muy fuerte, digamos. Y no solamente es con el tema del aborto. Lo vemos con los casos de violencia de género. Te piden que pongas la otra mejilla, que perdones, hacerlo por los hijos. Vos estás eligiendo dejarlo a tus hijos sin papá. Cosas como esas, siendo que está demostradísimo que el papá cuando se quiere tomar el palo se lo toma y ni pasa una cuota alimentaria ni nada de eso. Entonces, son posiciones que tiene la Iglesia, que está muy fuerte ligada al Estado y que lleva, digamos, a tener estas posiciones oscurantistas. Nosotros decimos que hay que separar a la Iglesia del Estado. Que la Iglesia no puede seguir decidiendo sobre la salud, ni la justicia, ni la educación. De la justicia menos, pues si no están todos curas, abusadores, impunes, como tenemos acá en Salta. Bueno, se nos está terminando el tiempo, Vanessa. Sí. Igual hay que hacer un paréntesis que Soto dice lo que dice porque quiere ser diputado nacional y sabe que en Salta solamente se ganan. Porque a los católicos en Salta los toman de OPA, ¿no? Porque solamente con el discurso de que estoy en contra del aborto, ya con eso simplemente el salteño OPA, que tiene un pañuelo celeste, que debe haber también de los otros, pero con eso simplemente ya te da un voto. O sea, miremos a la sociedad salteña lo ignorante, lo hipócrita y lo tonta que es a la hora de ir a votar políticos. Porque lo hace simplemente con eso. Y el político usa ese discurso tonto para ganar votos. Tristemente, esto es así, Sergio. Bueno, la verdad... Terminamos. Terminamos por esta semana. La verdad que hubiésemos querido extender más este debate que la verdad que hace falta. Se viene un debate fuertísimo en el Congreso. Así que les agradezco profundamente a todos. Y bueno, nos vemos la semana que viene, Vanessa. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la semana. Chau. Chau.